¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el octavo capítulo Metro Last Light, ya estamos casi a lo último Un muchacho, estamos en el capítulo Uy, que se me han mezclado aquí los cables Estamos casi a lo último del juego ya Vamos a terminarlo en un par de capítulos, en un capítulo 2 Y nada, vamos a empezar Este capítulo que habíamos encontrado, al oscuro, ¿vale? ¿Veis? Ahí está el oscuro con nosotros Y estábamos sacándolo de ahí Por cierto, ¿en qué capítulo vamos aquí? En la lista de capítulos Para el cruce, ¿no? Sí, eso es Vale Arriba, negro, arriba Que no soy negro, hombre Cuesta respirar Ok Ah, vale Vale, vale, oh Un casco nuevo, chaval, ahí, ahí, bueno, un casco, una máscara ¿Estás cambiando? ¿Estoy cambiando? Soy el mismo Estaré ahí En la luz Vale Pero estaré cerca de ti Ok Ok Gua, chaval Empezamos Empezamos Vale Vamos a ir tranquilamente Por atrás, por atrás, por atrás No quiero mirar atrás No quiero mirar atrás No quiero mirar atrás No quiero mirar atrás Vale, de un tiro mueren ¿Por qué mueren de un tiro ahora? What? Ay, Dios Mierda, 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 mierda Oh, me tienen miedo, chaval Es que... Soy acción, tío Soy puto amo A ver Vamos a seguir De aquí no se puede subir Podréis matar a cualquiera Claro Iré contigo Oh Levántate Levántate Pensaba que podías huir de aquí ¿What? ¿He pasado de lado, no? Ah, no Me he pasado de lado, no Eh 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 Puto bicho Quieto, 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 quieto Esto se rompe Uh, esto se rompe Esto se... No 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 te rompas No te me rompas No te me rompas No te me rompas Escapa 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 Aquí hay algo No sé lo que es Oh Sí, 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 sí Largo No quiero ni mirar para atrás, eh Todos lleváis ropa Vale Yo quiero Como tú Como yo Ropa Vale, se escapan Se escapan, se escapan Va, chaval Me van a atacar todos a la vez ahora Seguro Uh Tipi, pipi, 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 pipi Vale, vamos a dejar de hacer imbécil A ver Hay que abrir esto, ¿no? Vale Ven para aquí, hombre No seas cagado Hombre Wow Ahora vendrán todos a la vez ahí Vale Uop Ostras, que susto me has cago Llevo ropa Muy bien, tío Va a ser Nathan Drake Venga Vamos a pasar Venga Ahí Que rabia Me da que no te dejen pasar En ciertas ocasiones, tío Ah, está rota la máscara Vale Vale, vamos a ir Tráñez Ahí tenía que estar el bicho Tocándonos Lo huevo A ver Al agua, patos Y en el agua Hay cosas malas Salte ya, tío Salte ya Tío, coge la raíz Coge la raíz Ahí Cuidado Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Wow Vamos Corre Corre Es que no sé si tengo que correr o no, tío No Lárgate de aquí Tío Lárgate de aquí De aquí Por aquí, por aquí Sí, ahora, 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 ahora Oh Vale Ok Vale, vale Esto sí Esto aguanta Esto aguanta Al otro autobús Eso es A mí no me No me vaciléis No me vaciléis A ver Según veo se puede ir corriendo Vale Eh, bicho Bicho Bicho, bicho, bicho Vale Oh, sí Sí Vale Claro Bien Ya hemos pasado Perfecto Primer capítulo ya está El cruce Puente El puente Vamos bien, eh Vamos bien, vamos bien No deja de seguirme Como si yo Vamos allá Vamos a cargar la linterna No puedo ver Vale, nada, nada Luz Vale, perfecto Vamos para arriba Coño, el puente Aquí hay un montón de enemigos Tío Hasta el pájaro Tenemos que matar al pájaro, ¿no? Si no me equivoco Ey, tú Se ponen como gatos, tío Venga, cállate Cállate un poco Cállate un poco No seas pesado Atrapa, saco Vale Hostia ¿Qué pasa? Me cago en la leche Mira, ¿dónde está? El capullo O sea, el capullo Ahí Escondido detrás mía Vale Vale, sí El pájaro Dios, no veo nada Vale No veo nada Mira Hay muchos Hey ¿Qué tal estáis, compañeros? Os voy a matar ahora mismo Vale, uno menos Cuidado, ¿eh? Que estos capullos te vienen de cualquier lado Ahí ¿Vale? Vale Ya está, ¿no? ¿Cuántas balas nos quedan? 32 balas Vale No es mucho, pero Sobrevivimos El pájaro El pájaro cuando te ataca Es un poco más tarde Acojonadito que estoy Hostias ¡Hostias! ¡Guau! Que susto me ha pegado el cabrón Anda, cállate un poco Ahí tenemos a otro Vale, ese es el del grito Cállate ya Pesado Coño A ver, aquí tenemos a uno Me está tocando la moral un poco Ahí Vale Vamos a tener un poco de cuidado Porque no tenemos balas ¿Dónde están? Con la otra arma no podemos correr Es una putada Joder, que pesado De verdad, que pesado Hostia Que pesado Dios Son los más pesados esos, eh Toma Eh Que hay otro Ve aquí, pesado Coño Muérete ya Maldito pesado Vale, ya está Vale, nos quedan 55 segundos Vale, vamos a cambiar el filtro Vale Vale Ok Ok Eh, eh ¿Dónde está el pesado? Ahí Que cabrón Asómate a la ventana Que te voy a dar una leche A ver Cogemos esto Vale Uff Ok Aquí tenemos un hueco Ah no Este es el hueco donde salen ellos Entonces Vale 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 ¿Por dónde hay que ir, tío? No lo sé Tiene que ser por aquí, eh Tiene que ser por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espera ¿Esto? No No se puede dar la vuelta a esta Ah, joder Es una escalera Coño Al principio lo había pensado Y luego he dicho No, no, no Vale Vale, aquí está el pájaro, ¿no? Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Gira Tres Madre mía Madre mía Lo bueno de tener tantos aquí Es que nunca poder fallar No puedes Va, chavales Es que si fallas ahí Es que es muy malo Vale Ahí tenemos a otro pesado Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cruzar el puente o...? Vale Supongo que habrá que subir por ahí Vale Ya estoy viendo esto A ver Espera ¿Por el otro lado será? Sí Vale Ah, sí Que tenemos que ir colgando ahí Disparando Ahí, Dios ¡Oh! ¡Que no tengo balas! Como venga alguno Leche que le va al canto ¿Eh? Aviso Aviso Que leche que le va al canto ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¿Será cabrón? Es grande Pero estúpido Sí, y cabrón un poquito también ¿Eh? No, funciona o no Funcionó, ¿no? Vamos, de funcionar Funciona es que tú funcionas Funcionó es que funcionó La estrategia que tú has creado A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí Yo a veces veo fantasmas Vale Otro capítulo y yo menos A ver, que estamos en el puente Vale Cochera Vale Pues estamos muy cerquita ya Cochera Vale, este capítulo Y otros dos más en este capítulo Y viajamos el último para el último ¿Vale? ¡Uah! ¡Qué calorazo, tío! Que a gusto pondría un ventilador, tío De verdad, ¿eh? Un ventilador Sería perfecto ¡Veá! Dale caña Me he cagado en la leche Ahí he dado caña Hemos gastado todas las balas, tío Que tenemos Tenemos que hacer puñeteras balas, tío En pistola tenemos más Pero es que con la pistola Tampoco vamos a hacer nada Vale Joder, me suban las manos y todo, tío ¡Qué asco! ¡Uf! Las épocas de frío Es que además aquí metido en el cuarto Estás encerrado O sea, con la puerta cerrada Con todas las máquinas encendidas Con el ordenador Con la Play Y imaginaos el calor que hace, chavales Es que Mira, con deciros que me ducho con agua fría, tío Y llevo años Años Sin ducharlo con agua fría Sí Me parece que nunca me ducho con agua fría Claro que sí De la polis Sías ¡Ah! Pues date prisa Están a la que saltan Ni nos quieren Ah, es verdad Aquí quisieron un huevo de enemigos Es verdad, chaval ¿Qué tal, tío? Ven aquí Mira Sí Voy a comprar munición, tío A ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos me das? 30 balas Vale, ya está Suficiente Vale, personalizar ¿Quién exista la silenciadora? Sí Vale Así que tengo ya mi Mi calas Con silenciador Chaval Mi calas con silenciador Me cago en Vale, vale, vale Ahora soy invencible, chaval Un calas con silenciador Vale Gente delante Nos esperan ¿Que no saben que estamos aquí? O sea, que no saben que estás tú aquí ¡Joder! ¿En serio, tío? Vamos ¿Sal? Vale Ah, no Hay más, hay más O está vivo el tío Vale, ahora no Vale, ya está ¿He visto a alguien por aquí? Vale, ya está Vamos a esperar que salgan de ahí Es que tampoco me voy a arriesgar O sea ¿Para qué arriesgarse? No sé No lo veo lógica Así que Vamos a esperar tranquilamente Esto se supone que iba a hacer en sigilo Pero bueno No sé por qué me han visto Me han dicho que no No sabían que estábamos ahí Pero bueno Vale, vamos a cargar esto en un momento Mientras vienen A ver, quiero darles Desde aquí No lo veis No lo veis a dar desde ahí Ah, se le han matado, ¿no? Vale, ya está Un francotirador muerto Falta el otro que está en la otra esquina Vea, ahí está Ahí está el tío Te he visto, tío Te he visto Hombre muerto ¿Me he matado? Vale Vale Me faltan 11 balas Vamos a cambiar a la pistola ¿Dónde me...? ¿Eh? ¿Dónde me disparan? No le veo Vale Vale, le he dado, ¿eh? Ya sé que supongo que ampero esto Pero no quiero que me maten Así que... Joder Vale Aunque ya estamos sin luz ahora Ah, claro Es que voy con la linterna, tío Es que voy con la puta linterna Por eso me han visto, tío No me han dado cuenta Que iba con la linterna, tío ¡Qué cagada! Madre mía Eso es un fallo de novato, ¿eh? O este otro ¡Qué fallo de novato, chaval! ¡Mira qué bien! ¿Eh? Ya está Creo que sí, ¿eh? Vamos a coger todo esto ¡Balas! Vale, esto ya tenemos todo cogido Y por aquí había algún muerto también, ¿no? No lo sé De igual Vale ¡Qué cagada, tío! ¿Qué, qué, qué? Espera un momento Así Ya podemos estar así Madre mía Y estaba con la máscara Y con esto, tío Gastando oxígeno Y gastando todo Es que ¡Ay! Sergio, Sergio, tío ¡Qué majo es el tío! Vale, ¿me abren la puerta? Estoy aquí Ayúdenme No siempre basta la fuerza Eso es Venga, abre la puerta Vale, voy a apagar esta La linterna Ok Vamos a ir tranquilamente Este vendrá aquí, ¿no? Venía para aquí directamente Vamos a cambiar esto Vale Bien Unos nuevito Vale Otro menos Vale, aquí hay otros dos No sé cuántos más habrá No sé si están por aquí No sé Ni idea No han visto el cadáver Con lo que No creo que estén por aquí Está más al fondo igual Aquí hay uno, ¿no? Ahí hay otro Dice atención Y está él solo, creo Vale Ok Me parece que está él solo Bien Ahí, a lo pro Muy bien A ver por dónde vamos Ansioso por matar Vale Pues vamos a matarles Ok Vamos a ir poco a poco A ver si podemos Darle caña a esto Vale Vale Es que no sé a dónde hay que ir Entonces tengamos Cerró del pico Y concentraos Recibido Vale, han bajado, ¿eh? Vale ¿Están sospechando ahora mismo? Vale Solo eran imaginaciones mías Ok Mierda, mierda Mierda, mierda Vamos a cargar esto Aquí viene gente, ¿eh? Que viene gente, chaval Uh Vale, hay un tío Vale, vale Tranquilos, tranquilos Uh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vienen, vienen, vienen Vienen Debería Debería ir a cargarlo Hostia Vale Que son dos, ¿eh? Son dos Wow ¿Viene aquí o no? ¿Viene aquí o no? Joder Es que se da la vuelta No sé si van a venir o no Aquí hay algo que no cuadra Vale Vienen, ¿no? Parece que alguien Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale Vale ¿Ya está o creo que ya está? No sé si habrá enemigos por aquí Vale Joder Que manía por matarme, tío Que manía por matarme, tío Vale Vale, ahí arriba tenemos a uno Ahí arriba hay uno Ya están señalando por aquí Vale, vale, vale Tranquilos, 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 tranquilos No saben dónde estamos, ¿eh? No saben dónde estamos Ok El de arriba hay que matarle al que está aquí arriba Que es el que más me preocupa a la hora de que nos pille Vale, cuidado ahí Ahí van Mierda, no te muevas, tío No te muevas Te tenía tiro Venga, venid un poco, coño Que no quiero que me pilléis No puedo pasar de aquí No puedo pasar de aquí Pues vaya mierda No sé por qué no puedo pasar de aquí Vale, a ver a ver si le puedo dar Joder Mierda, ¿dónde demonios está? Joder No quiero No quiero llamar la atención Vale, cuidado, eh ¿Le he matado? Sí Le he matado No Me han visto, me han visto, me han visto Joder, me ha visto el de arriba, ¿no? Al final me ha visto el de arriba, tío ¿En serio? No puedo matar al de arriba Qué asco me da el de arriba Vale, están ahí todos Lo bueno es que se juntarán ahí todos Bueno, igual voy a saco, tío Es que si no Me puedo pasar aquí la vida, tío Si no Vale Vale Cuidado, 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 cuidado Ok Por ahora no me han disparado Hemos quitado al francotirador de arriba Hay otro franco que está ahí Que con un poquito de suerte Vale Vale, ahí tenemos otro ¿No? Vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale ¿Se puede ir a algún sitio de por aquí? ¿No, no? No Vamos a pasar delante suya Sin que se dé cuenta Oh, si estás vivo Vale, vale, vale Bien Aquí hay un tío, eh Ya está Ya muere, tío Cabo la leche pesado Pues ala Que te duela un poco más Vale Muy bien, ya está Creo que este era el último puesto ya que había Si no me equivoco Toma, chaval Que buena Bien Vale Hemos pasado la cochera esta Ciudad muerta La ciudad muerta Perfecto La ciudad muerta A ver si pasamos a la ciudad muerta ¿Qué es eso? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por aquí? Por supuesto En D6 nunca pasa nada Te preguntas por qué montamos guardias Parece importante Bien Positivos Pum Es tu turno Es tu turno Camarada Morozov Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Sheslaw Andreevich de Venecia Sus bandidos creen que soy uno de ellos Y si les pagamos Ahorrame los detalles Necesito resultados Claro que sí, hombre Sí, camarada general Has matado a uno de nuestros A un comando ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos Tengo un comodín Tú Estamos viviendo la piel del otro Pues adelante Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel Es la parte más importante Y no se lo puedo confiar a nadie más No me defraudes No lo haré, camarada general Interesante Pero estoy muy cansado Tenemos que ir a la Plaza Roja Pasaremos ahora por un capítulo Luego iremos a la Plaza Roja Que estará este tío Y ya Y los últimos tres dejaremos para el último capítulo Ah, todo por culo Claro que sí Secreto A ese cabrón no le dejó vivo ni... Bueno, espera Que todavía igual no hemos terminado el esto, eh No hemos terminado... El capítulo Ahora Ah, terminamos el capítulo Vale, perfecto Ciudad de fantasmas Lesnitsky Vale No sé a dónde hay que ir Vale Luego hay una parte De la Plaza Roja Que es donde está el capullo este Que conocimos en este En la cárcel esa Eh... Pues... ¿Qué puerta ha abierto? ¿Ha abierto alguna puerta? Y no sé cuál ¿Esta será? Sí Esta Vale Eh... Pues esto Que tenemos que matar a ese tío Vale Ok Vale, este era el parque de antes Voy a seguir por aquí A ver si... Creo que sea por aquí ¡Oh, cabrón! Esto me ha pegado, cabrón Vale, tenemos cosillas aquí Tatatata Cambiamos también de casco Ahí Y vamos Por aquí Muy bien Bueno, ya estamos terminando El metro Las light Hemos pasado Las dos partes de metro Cuidado Eh, eh, eh Vale Adiós Ya empezará Venga, venga Toma Que leche Te he pegado, tío ¿Y qué? Ah, me ha dado eso ¡Oh! ¿Cuánto nos queda tiempo? Ah, cuatro minutos todavía Vale Eh, ¿a dónde tenemos que ir? A ver, un momentito Un momentito Por aquí no, ¿no? A ver, espera Vamos a probar No ¿Esta puerta puede ser? Es que este arma peta muchísimo Y además tiene cargador de 20, tío De escopeta Eso es buenísimo ¿Para dónde está recargando? Aquí tenemos más Vale Ya comodito ¡Oh, papá! Misiles Eso es Claro que lo vas a recordar, tío ¿Hay que ir por aquí o cómo? Ajá, por aquí ¿Quién está disparando? Había que subir por aquí De acuerdo Sí Escalera ¡Uh! Hola, chaval Sube, 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 sube ¡No! ¡No jodas! Vale Bien Cuidado Nos va a atacar de nuevo Vale No le he dado tiempo a atacarnos Perfecto Tranquilo, hombre ¿Por qué está en el aire? Eso me pregunto yo ahí ¿Por qué está en el aire? Vale No entiende que está muerto Claro Aún está esperando a su madre Joder, pues la espera se le va a hacer larga La mía tampoco Porque vosotros los matasteis a todos Sí, sí No me lo recuerde siempre, coño Al final Me queda trauma, eh Vale, vamos a bajar un poco más ¡Wow! ¡Hostias! Vale ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso, tío? Ah, vale Por aquí ¡Wow! Madre mía ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, vale El tren, vale El metro ¡Oh, soy un crío! Vale Eres tú hace mucho tiempo ¡Wow! Antes cuando todo era normal ¿Cuánto me queda? Un minuto Vale Hola, señorito Ah, que no puedo, es verdad La oscuridad Bien, 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 bien La ciudad muerta Plaza roja, vale Pasamos la plaza roja Y lo dejamos ya para el último Ya, para el último capítulo Muy bien Muy bien Me alegro, me alegro Está saliendo todo como quería Con lo que Me alegro muchísimo Ok Salta la comba Ahí está la plaza roja Ahí está la plaza roja Esto es Y el tema Todos los caminos Llevan aquí Por eso no podían irse Ajá Llevan aquí Demasiado Son tantos Y saben Saben que se lo toman No son rufos Es verdad Toma Vale ¿Hay más? Sí Sí que hay más Toma Con toda cara ¿Qué es eso? Ah, pensaba que era la boca de un tiburón ¡Ey, ey, ey! ¿Este de aquí? Madre mía Madre mía ¡Uf! Que matan, tío Vale ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar o no? A ver, sí Vale Por aquí ¿Hay que saltar por aquí? No Vale De aquí no es, ¿no? O eso parece Espera un momento No Parece que por aquí no es Hay que meterse por el ascensor Ahí por el ascensor Por el bus Y por aquí Tampoco es nada ¿Por dónde es, tío? A ver Vamos a dar la vuelta a esto ¿Puede ser por el otro lado? Puede ser por el otro lado, ¿eh? No No hay camino por el otro lado, tío No hay camino por el otro lado Se va por aquí, ¿eh? Tiene que ser por aquí Sí o sí ¿Esto? No Esta puerta tampoco ¿Qué coño? ¿Por dónde es? No No Tampoco ¿Qué coño? ¿Por dónde es? A ver Vale Esa es la plaza roja, me parece Si no me equivoco Ah Hay que saltar aquí sin más Vale Vale Vamos, vamos Oh, 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 oh Ah Vale, ha sido cagada mía Ha sido cagada mía Ha sido cagada mía Ya me acuerdo de esta parte, sí Hay que seguirle, sí Hay que seguirle Hay que ir donde está él Vale, ahí Esperamos a que pase el viento Y nos lleva a otra parte Ok Vale, vale, vale Vale, chaval Esto está Vamos Vale Vale Dale, dale caña No, que no pasa ¿Qué no pasa? Uff Vale, vale Ya estamos a punto No No Rojo Vale ¿A dónde hay que ir? Ahí ¿Dónde están? No los veo, tío No los veo Sí, sí Lo siento, lo siento No te pares Te ayudaré Ah, vale Digo yo ¿Qué me ha pasado? Quédate cerca de mí Vamos Me quedo cerca de ti Llevan aquí mucho tiempo Muchos de ellos Pero están muy solos Solo miedo y dolor No pueden irse Y quieren que alguien se quede con ellos Joder, pero si son un huevo Pueden estar tranquilamente todos hablando Vale Bien, 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 bien Vamos acercándonos Wow Eso suena mal Y todavía no nos No hemos llegado a la plaza todavía Falta un buen cacho Que hay que bajar por aquí Si no Supongo que sí Creo que sí No sé Es que no sé si hay que bajar por aquí No No sé por dónde hemos venido esto ¿No? No No es por dónde hemos venido Me vienen por detrás Estoy escuchando por detrás Dos pasos Wow Entonces pueden dar un poquito Vale Ya hemos llegado Aquí está el tío ese Vale, vale Esta parte es Es complicadete Es complicadete Uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza Ja Vale Vale Hemos matado a uno Hemos quitado las luces Ahí hay uno Dos Tres Ostras Ya recuerda yo que había un montón de farcoteadores Eso es lo jodido Que es que te rompen todos Todas las coberturas Te ayudará a ver Uuuh Watch out Menos mal que me ¿Dónde mis hostias? Mierda, mierda Mierda Qué cobrón Cabrón Ya sabía que erais vil Buah, chaval Buah, chaval Ya me acuerdo que era chungo, eh Pero A ver Saca la cabecita Ah, que se ha movido Cabrón 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 Y tú tuviste una oportunidad Podrías haberte quedado en la línea roja Te acertaría Sí, sí, sí No, no le he matado, ¿no? Si venir justo aquí Podrías usar la puta cabeza alguna vez No puedo, tío Hay uno más, ¿no? Pues mi imaginación, tío A ver, a ver Un momento, un momento, un momento Tiene que haber alguno más por aquí Cabo en la leche No querías hacerlo a nuestro modo Unirse a nosotros Así que vas a morder el sol Sí, sí, sí Y tú también Ahí está ¿Dónde está ahora? Más Más soldados, ¿en serio? Tío ¡Wow! Joder Van a matar, ¿eh? Es que son muchos, tío Además, ¿con qué escudos van, tío? Voy a ir con la escopeta, tío A tomar por saco, chaval Pues claro Por supuesto que tengo huevos ¡Oh! ¿Me ha matado el cabrón? Si estaba allá Ah, vale Desde aquí Vale No puedo seguir persiguiéndote Pero puedo abrirte un agujero en la cabeza Si te la veo No te preocupes Pero A ver Le he reventado los escopetazos ¿Cómo coño está vivo, tío? ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? Eso es seguro Vamos Tomando ¡Vamos! ¡Mierda! A ver Vamos a recuperarnos Tranquilos 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 Pues sí Un poquito sí Venga Vale Ya estamos mejor, ¿eh? Tranquilos Es que no quiero gastar botiquín Por si acaso Si, adiós Él es bueno Bueno Vamos Acaba el trabajo Joder Le ahoga el puto botiquín, tío No es rojo Sin furia Solo Tristeza No entiendo Vale Oh Un cuchillo Ese es mi chico Ese es mi chico Bien Bien Si no hemos dijimos A ver Vamos a ver Vamos a ver Su mente La prueba La prueba en Octiabrascaya Ha tenido éxito El virus mata rápido Y se vuelve inerte Con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente Será posible despejar todo el metro Pero antes Debemos capturar el T6 Por lo tanto Camarada Morozo Tiene una sola oportunidad Para lograrlo La orden tiene buenos luchadores Pero demasiado escasos Para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida A través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de polis Será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Si Una semana más Y veremos el amanecer de una nueva era ¡Oh! 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 ¡No! Necesitaban compañía, ¿no? ¡Sí! ¡Ja! ¡Adiós! Te quedas ahí haciendo compañía, ¿vale? Hay cosas mucho peores que Que la muerte Muy bien Ahí te quedas, tranquilamente ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo recordaré! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Eso ha sonado amenaza total, ¿eh? Lo recordaré, chaval Eso ha sonado amenaza Igual tenía que haber matado ¡Oh! Pues igual tenía que haber matado, ¿eh? Pues nada, vamos a dejarlo aquí Hemos terminado el capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Palacios ¡Adiós! Adiós